Hola a todos y bienvenidos a... Never Alone Un juego nuevo que ha salido estos días Así que estamos aquí para jugarlos Así que sin más preámbulos presionemos A para continuar Relatos culturales, opciones... Jugar, a jugar, vamos a jugar imediatamente Nueva partida Los Inupiat son un pueblo nativo de Alaska Que ha sido capaz de prosperar durante milenios En uno de los entornos más sobrecogedores del mundo Aprende más cosas de los Inupiat Desbloqueando los relatos culturales Mira, qué bonito Bueno, nos veremos eventualmente Estamos aquí para jugar Y para aprender Creo Ok Los animales están realmente flacos ¿Qué tanto se pueden alimentar con eso? Es carne al fin y al cabo Sirve igual Una ventisca Tras la ventisca Para que sufras la ventisca Mientras cae la ventisca Entonces comenzaron a practicar el canibalismo El calentamiento global tal vez Y para que sufras la ventisca Que se pueden alimentar con eso Y para que sufras la ventisca Que se pueden alimentar con eso Y para que sufras la ventisca Y para que sufras la ventisca Entonces supongo que es aquí donde comienza nuestra aventura Somos la pequeña niña que sale a buscar por qué rayos se producen las ventisca Supongo que terminaremos en alguna universidad estudiando el clima mundial Como Liam Neeson Eres implacable Bueno y ahí terminó el juego Un super protagonista murió por salir estúpidamente a ver las ventiscas Si no la matara la ventisca la matara el oso Que viene de algún lugar Exacto oso polar Ok Chao chao Esperen Tengo que probar esto Osito amigo Se la comió de verdad Bien A correr Ya Botones típicos Con el asalto Oh ok Con el B me agacho Y con el Y ¿Qué hago? Nada Ya Estoy probando los controles mientras Uh el oso también Salta Mientras escapo de un oso que me quiere comer Ah no le hago salter Bien Estoy vivo Mira traigo un zorrito O algo Corre pequeña niña Corre pequeña esquimal Tienes que llegar a la universidad Y estudiar Lo que estudia la gente Para ser Meteorólogo Eso Estudia meteorología No Me va a alcanzar Me va a alcanzar No 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 Espera Espera No no Au 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 Le� Ay, pensé que el oso se iba a caer al agua o algo así. Uy, uy. Oh, MGS. Perro zorro o algo. Es bastante... Es bastante... Valiente. A ver, si tienes un segundo mando, no tengo ya. Pusa cualquier botón para seguir el modo de un jugador. Sí, no tengo. Ok, ahora me deja el zorrito. Muy bien, matamos al oso. Bueno, el oso nada. Así que no hay problema con él. ¿Puedo saltar en su cabeza? Sí. Me fui full retard. Fue mi culpa. El zorrito salta. Y ahora supongo que podemos saltar hasta... Ya, bien. Bien. Ay, ahí puedo cambiar. Con la Y cambio al jugador. Ya. Entonces ahora tenemos un nuevo amigo, el zorrito. El tiempo no solo no mejoró, sino que tras la ventisca se produjo aún otra más. Robert Cleveland. Robert Redford. Más conocido como Nash Rook. No. Claro, porque ella quería la gloria para ella sola, ¿cierto? No, era un zorro blanco. Oh, mira qué cosa más bonita. No, no, no. Oooo. Un video educativo, el zorro ártico. Cuando yo empecé, mi abuelo me llamó a este caballero. Si eres un buen amigo con el fox, cuando hay peligro en los atletas, They try to keep you from getting into trouble. Hay un montón de tricks aquí y ahí. Los foxes son como muy pobles pequeños. Esos son como realmente como perros, se pueden criar, así, pseudo-domesticar El zorro de mi abuelo Ok Como vuelvo, ya Seguimos nuestra aventura Hacer la universidad para estudiar meteorología y averiguar por qué vienen las ventiscas Ah, zorro puede escalar paredes, ya Ah, ya, que bien Esto me recuerda un poco a Brothers A Tale of Two Sons En este caso sería la esquimal y el zorro La historia de un esquimal y un zorro ¡Ah, la ventisca viene! ¡Oh, Mejía! ¿Dónde está? ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está la meteorología? Y hay... ¡Oh! ¡Oh! Un zorrito, ¿no te quedes atrás? Bien, esto lo puedo escalar ¡Woohoo! Agradezco que no haya habido una roca abajo que me hubiese triturado la cara al Kairai Bien, no me protegió tanto del viento ¡O lo presione mal! Bien ¡Woohoo! Nice Con el espíritu del zorrito Creo que me apresuré demasiado ¡Woohoo! ¡Woohoo! Sí, el anciano... Robert, Robert, Robert sigue contando la historia mientras nos estamos ahogando O mejor dicho, mientras nos estamos congelando en el agua ¡Oh! Me arrodillo ante tí, espíritu Ok, ¿que tengo que hacer Robert... Redford? ¡Ah! Ya, podemos ir acá ¡Eh! 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 Robert Redford, ¿podrías especificarme que los espíritus solo son sólidos en las partes más blancas? Ok, ¿estamos listos Robert Redford? Y ahí... Muy bien, ¿estamos viajando? Hacia el otro espíritu... ¡Uh! Vamos al otro... ¡No! 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 ¡Me caí! ¡No! 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 ¡Y murió! ¡Murió! ¡Qué ahogado! ¡Y la niña lloró! ¡Qué traumante! Ok, la tercera ya... Robert Redford, tienes que decirme, tienes que ser paciente... Los espíritus se moverán pronto... ¡Ahora! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Wopa! Y aquí llegamos... ¡Oh! 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 Sila tiene alma... ¿The fuck? ¡Ah! Sila es el clima... O sea, Sila es todo... O sea, Sila es todo... Ya, se entiende... Bueno, claro, vivimos con Sila a cada momento, ¿no? En el mismo modo que hacemos como gente... En el mismo modo que los animales... En el mismo modo que los animales... Creo que los helpers espíritus... En y de sí mismos... Son realmente sobre cómo... Estamos conectados con cosas... Y así... Puede ser que... Hay un helpero espíritu... Que se muestra como un perro... Para mostrarles el camino a casa... ¡Ajá! Y por eso tiene esa forma de extraña... Ya... Con la cara y cuerpo de un hombre... En vez de su forma animal... Y así... Creo que... Una de las cosas... Que es difícil de entender... Es que... No es una forma de ver cosas... Es... Una forma de saber... Que todo... Es todo... Es el viento... El clima... Que es la espiritualidad... De todo... Todo alrededor de nosotros... Es la interacción... Que tienes... Con el aire que respiras... El... Oceano... Que... Que... Te agregas... De los recursos... De los ríos... De los que te agregas... De los tundra... De los que te agregas... De los animales que se usan... Es todo de eso... Es todo de eso... Vienen que bonito... Prendimos Sila... Lo que es Sila... Vieron, vieron... Aquí en John Silverjuega... también se aprende. Para que no sean todos unos ignorantes. Ops, ok, my bad. Pero de todo pronto podríamos llegar arriba y saltar hacia allá. Ah, no, no se puede, ya. ¿Y ahora puedo saltar hacia acá? Vamos, espíritu ayudador. Muchas gracias, Sila. Bien. Entonces la aldea tendría que estar bastante cerca. Uh, 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 ya. Eso me se podía botar al agua y perder. Bien, bien, vamos bien. Estamos aprendiendo a ocultarnos del viento. Yek. Ah, lo había sentido. Ay, 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 ay. Sorrito casi se cae. Sorrito, no. Sorrito, why? Sorrito, stop. Sorrito, please. Guau. Ah, aquí hay que agacharse. Había muy... ahí está. Ah, no, no me voy a agachar. Sorrito, obviamente. Bien, esto tendría que ser bastante fácil. Allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. De la senda de las trampas de animales. Si era un enojador que acá atrapemos animales. Bueno, no esquimales. Apuyak. ¿Y cómo lo construían? Con hielo ya, pero ¿cómo? Están verdaderos nómadas esta gente. Lo es, yo creo, todavía. ¿Cuántos años tendrán estas fotos? Cuando llegamos a nuestro hogar, mi padre nos dejaría con nuestra mamá o con mi mamá. Y luego empezó sus viajes. Y fue a ver su línea de traje. No estábamos en un tipo de tiempo de 85, ¿sabes? Estamos en un tipo de diferente. Entonces todos dormían hasta las 5 de la tarde. Después se levantan a ver si hay algo de casado y listo. ¿O no? Yo hago eso mismo. Dormo hasta muy tarde, luego me levanto para ver si... Ah, se casó algún animal. Pero con cazar animal me refiero a que si pillo algo de comida, si no voy a comprar. Igual, voy a hacer eso. Ah, ya está para la niña. Los espíritus ayudadores. Salta, salta zorrito. Oh zorrito, y al camino. Lead the way, zorrito. Acajó. Uh-oh-oh-oh. Ay. Oh, oh, pero espera... No, no se vale. ¡La cámara no me ayudó! ¡Oh, oh! Zorrito se levantó mucho. Bien, vamos. Oh, 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 oh. Espíritus. Zorrito debe ir porque la niña no sube Pero aquí no nos llega la ventisca Pero, pero, pero Sila, please Despacio, paciencia, paciencia Bien, así no me afecta el viento Oh Zorrito, tú también sube Cuidado porque el viento está atacando fuerte Excelente, muchas gracias espíritus ayudadores Muchas gracias Sila ¿Qué pasó? ¿Qué? Bien, supongo que alguien quemó la aldea No creo que haya sido un accidente o si Realmente lo dudo mucho Ok, relato Sigamos, a ver qué pasa Sí, no me digas Imagina un hombre feo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa podría buscar que tenemos nosotros? Pensé que le iba a azotar con la cabeza Con eso, la cabeza Entonces fue solo un hombre que atacó toda la aldea Oh, la aldea realmente era débil Oh, el hombre era muy poderoso O tal vez ambos Lo que terminaría con una horrible tragedia Según se relata Según se relata Cada soplo de viento Arrastraba nieve polvorienta en todas direcciones Robert Clavelan Redford Robert Redford ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo veo nieve Y ahora sí veo destrucción y desgracia No, sí, está más que claro Pero la ventisca no causa... Fuego Ohhhh Vamos a buscar a la niña Espíritu Acabamos de buggear los juegos, ¿cierto? No puedo retroceder No puedo retroceder ¿Cómo quieren que sube ya? ¿Qué tal juego? ¿Qué tal? Ok, sí De verdad creo que acabamos de buggear el juego No hay forma de que subamos Sí se buggeó Porque se dieron cuenta Que la niña como que iba a saltar Y cayó abajo Y después la cosa subió Y ahora no quiere bajar What? ¿Ya hay? ¿Ya hay? Oh, what the fuck Empezaron desde el punto de control Sí, lo vamos a empezar aquí mismo Así que no hay problema Guía a la marcha Ya Niña, niña, ven, niña ¿Vieron? Se había buggeado Buggeamos el juego Yo creo que no hay Schu mensual No hay problema ¿Había algo entre la...? No sé si... Volvimos o buggear el juego Mira, hay como una cosa Ah... ... saltando ahí ¿Por qué me dices esto ahora y no en el ante? ¡El juego está lleno de bugs! ¿No hay que saltar? ¡Oh! Se me recuerda a los saltos de... ...de Donkey Kong. Donkey Kong 2 cuando salta con el viento y ahora... Nice. A lo mejor es que la niña lidere el paso porque su ahorrito es como muy rápido y buguea todo. Por ejemplo en el ante ni siquiera me habían dicho de los enanos, ¿se acuerdan? Nadie dijo, ¡Oh! Los enanos. Aparecieron de la nada los enanos. Ya, zorrito. Los zorritos se activan estas cosas. Por acá. Ahora dijo que el zorrito no muriera. Ok, zorrito. ¿En ti confiamos? ¡Bien! Muchas gracias, Sila. Hola, hombrecillo. ¿Será Sila? ¿En una forma humana? El cambio climático. Bien, será habrá que buscar el tambor de... ...digamos, Sila. ¿Eh? Sila. Y no, no voy a hacer ningún chiste aburrido sobre Godzilla. ¡Ajajaja! Muy bien. ¿Qué son esas cosas? Te tengo, te tengo. Ven aquí enano. Tres pequeños. Me interesa bastante ver qué son estas cosas. Sí, tres pequeños. Ya, pero ¿qué son? Realmente chiquititos. Realmente chiquititos. Tres pequeños. Entonces, pueden ser pequeños. Pero pueden llevar un caribú. Y si vas al norte. Y hablas con... ...un número de personas en la comunidad. Hablan de haber visto a las pequeñas. Hay un lugar en casa... ...que... ¿Y dónde es? ¡Ah! O sea, según como se levanten. Su estado de ánimo. Su real estado de ánimo. ...especialmente si quieren verlos. El hecho de que es alrededor de Alaska... ... realmente te dice algo sobre nuestra historia... ...y cómo interactuamos con la naturaleza alrededor de nosotros. Ok. Entonces, según como esté el estado de ánimo de estos enanitos... ...vamos a ver qué sucede. Si los perros ladran aquí con los enanitos. De hecho, no sé si era para acá donde llegan. Ah, sí, creo que sí. Bien. Lanza la cadenita. O sea, la correa, la cuerda, lo que sea. Salta. Bien. Lo podemos tomar fuego, ¿no? Es que los perros ladran. ¿En serio hay enanos en mi casa? Estoy solo. Eso no me gusta. ¿Ese tipo está moviendo la piedra? Ok. Sí, hay que correr. Sí, yo estúpidamente me imagino. Estamos mirando. Uy, 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 uy. ¿Ya estamos bien? ¡Aaah! Realmente el juego es fuerte en ese sentido. Le rompieron el cráneo a la niña. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Realmente el juego es fuerte en ese sentido. ¡Ja, ja! Ya, es obvio. Hay que esquivar esto para hacerlo balancear. Otra más, por favor. Tal vez nos está ayudando, de cierta forma. Una más. No, 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 no. Ya. Creo que es suficiente con eso. Hola, ¿qué tal? El tambor. No hay nada para acá. No, simplemente debo devolverme. O mejor dicho, seguir hacia acá ya que no hay más camino. Ahí está. Uh. No puede subir arriba. Ah, sí. Pensé que lo había bugeado de una forma horrible. Ah, zorrito. ¿Y los perros por qué ladran? ¿Pero qué le pasó a zorrito? ¿Qué estoy haciendo mal? Creo que la corrí mucho. Parece que es más para acá. Ya. Ya. Y... Ahí estamos. Ya. Ahí sí. Muy bien. Ajá. 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 Crap. Ok, niña esquimal. Muévelo para... Más para allá. Más para allá. Empuja. Empújalo. Ahí está. Bien, volvamos con el Hombre Búho. Bien, volvamos con el Hombre Búho. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué hace? Al menos brilla. Ahí es bonito. Supongo. Ajá. 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 Bueno, adiós Hombre Búho. Te dejo cantando ahí. ¿Voleaduras? Ah, supongo que va a servir como tutorial y veremos qué hace. No voy a tratar de pronunciar eso. No voy a tratar de pronunciar eso. Cazar ballenas. Como estos pobres sujetos que van a cazar una ballena entera. Ya. Ah, ya. Se va a servir como para mostrar algo de Sila. Ya. Bien, ya. ¿Miren qué sirvió como tutorial? Cierto. Ah, bueno. Podemos subir los dos. Dije, sí, es cierto. ¿Cómo va a subir Zorrito? Ya. Otro salto extraño acá. Bueno. Se abrió un camino solo. Mantén pulsado. Para apuntar con la boleadora. Ya. Ah, pero tengo que verlo. Tengo que... A ver, ya. Ah, va, va, va. A ver, espérate. El stick dere... Ya. Ah, ya. Ok. Es bastante difícil, la verdad. Bueno, ahí se liberó. Sila. ¿Puedo subir encima de tu...? Eso, gracias. Bien. Bueno, Zorrito, devuelto. ¿Qué es esto? Bien, no juguemos al... No juguemos a Zorrito. Eh. Era simplemente... Había que destruirlo, bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay. La ventisca. No presione el botón bien. Uy, pero... ¡Pero, pero! ¡Pero estar viendo a la niña! Bah. Ya. Sí, a lo mejor siempre... Usa la niña de líder, porque... Si no... Zorrito es muy veloz y nos vamos todos a piso. Ah. Ahora nos fuimos los dos a piso. Hop. Bien... ¡Cuidado! Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien, bien. Bien. Y ahí hay algo que descubrir Ven, chila No, 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 no Ahora sí Bien, zorrito No, 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 cuidado, cuidado, cuidado Zorrito flotó en el aire, ustedes todos lo vieron ¿Qué the fuck the shit? Esperen, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? El grito que subió de la pobre niña Ya, zorrito se podría meter por acá Ya Es como que sigue ahí Es como que sigue Zorrito Bueno, lo vemos en el próximo video Recuerden suscribirse al canal Ah, no, espera, no lo puedo llevar hasta acá, ¿cierto? Actualmente sí podía Bueno, ya lo diría Subimos Ventisca, ventisca Ah, ah, ah Cuidado, cuidado, cuidado Ahí Ah Ah Ahí sí Bien Eso es No se buquen, no se buquen Y ahí Eso no se tendría que mover Ah, tengo que esperar Esto para saltar Bien Ah, zorrito Ahora Perfecto, perfecto Ahí estamos, ya Sube ¿Qué pasó ahora? ¡El hombre feo! El hombre malvado Bueno, para nosotros es el hombre feo El hombre malvado El hombre malvado El hombre malvado Bueno, para nosotros es el hombre feo El hombre malvado El hombre malvado El hombre malvado Bueno, para nosotros es el hombre feo Bueno, en el próximo video veremos qué sucede con la niña y el hombre feo y el zorrito Recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, agrairme a Facebook y compartan el video con todos tus amigos Que también nos vemos Chao, chao No, 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 no ¡Gracias!